De esta manera se llevó a cabo la inauguración de las mejoras al acueducto rural en la comunidad de San Rafael Norte de la S en Pérez Celedón. Para esta hora el Instituto Mixo de Ayuda Social invirtió más de 105 millones de colones, mientras que la asada aportó casi 10 millones de colones para los estudios técnicos. Con estos recursos se construyeron dos tanques de 100 metros cúbicos, con el fin de ampliar la capacidad de almacenamiento y la instalación de cambio de 5.225 metros de tubería. Este proyecto se ejecutó en tres etapas. Bueno, esta obra para la asada de San Rafael Norte de la S es una mejora bien importante. Se está beneficiando, nuestro acueducto tiene 630 hidrómetros para una cobertura de alrededor de 2.600 abonados, un promedio de 4 abonados por núcleo familiar. El sector La S, sector relleno, sector Montelabrel, Montserrat, calle Fallas, calle Solís, Montelabrel, entre otros, se han visto beneficiados. Un proyecto que se trabajó por alrededor de unos 6 años y contemplaba mejoras sobre carretera desde 5.2 kilómetros más dos tanques de almacenamiento de 100 mil litros cada uno. Entonces la población se vio bien beneficiada en este proyecto. Hemos hecho una inversión de 105 millones de colones, esto para tener dos tanques de almacenamiento, cada uno de 100 metros cúbicos, de tal forma que podamos captar y garantizar la continuidad del servicio de agua potable a las comunidades y también más de 5 mil metros de tubería que permite hacer la conducción y también llevarlas acometidas a las distintas viviendas. Durante el acto inaugural se contó con la participación de funcionarios de diferentes instituciones y representantes del Poder Legislativo. Es muy cierto que son muy importantes y lo más importante es también esta función de que el cantón sepa que se sigue trabajando, que muchas instituciones de gobierno siguen trabajando por el cantón de Pérez Celedón. Hoy, el día de hoy, esta ya es la tercera inauguración de una obra que se concreta y pues aún queda el EBAIS de Rivas, de San Gerardo. Con estas mejoras esperan garantizar el servicio de agua potable a los habitantes de la zona en los próximos 20 años.